Música Hoy tenemos que hablar, son tantas cosas las que tienes que explicarme Por amistad te brindé mi confianza y tú sabías que en ella vivía todo mi ser Ella me dijo que tú no la querías, que solo era mentira, que jugabas con su amor Eso es mentira, porque siempre fue mi vida, mi esperanza, mi alegría, era toda mi ilusión También me dijo que jugaste con sus besos, que nunca fuiste preso de su cuerpo y su pasión Todo eso es falto, porque siempre le he querido Lo que me haces no es de amigos, me has partido el corazón Perdóname que acabé con la amistad No sigas más, mejor cuídala, porque te puede engañar Música Ella me dijo que tú no la querías, que solo le mentías, que jugabas con su amor Todo eso es mentira, porque siempre fue mi vida, mi esperanza, mi alegría, era toda mi ilusión También me dijo que tú no la querías, que nunca fuiste preso de su cuerpo y su pasión Todo eso es falso, porque siempre le he querido Lo que me haces no es de amigos, me has partido el corazón Perdóname, sé que acabé con la amistad No sigas más, mejor cuídala, porque te puede engañar Música 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 Música